¡Suscríbete al canal! Una función cuadrática. Te cuento que dentro del canal hay una lista de reproducción, un listado de reproducción que se llama función cuadrática. Si te metes hay más de 200 videos donde explico distintos detalles de la función cuadrática. Acá vamos a explicar algunos. En primer lugar te cuento que el dominio, los valores de X para los cuales la función existe, son todos los reales. Cualquier número real es elevado al cuadrado, cualquier número real es multiplicable por 2, después es sumado por 1. O sea, acá no hay ninguna restricción para la X. El dominio de esta función son todos los números reales. Vamos a ver la intersección con el eje de las X, que se llaman ceros o raíces. Entonces, claro, a ver, si se da la intersección de la función con el eje de las X es porque la función ¿cuánto vale? Vale 0. Esos son los ceros o raíces. Los valores de X para los cuales la función es 0. Yo podría usar la fórmula resolvente de Bhaskara, decir que el coeficiente cuadrático A es 1, el B es 2 y el término independiente es 1. Y bueno, en ese caso X es menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado, menos 4 por A por C, todo dividido por 2 por A. En este caso no es necesario usar la fórmula de Bhaskara, ¿por qué? Pues te acordás, porque esto es un binomio cuadrado perfecto. ¿Te acordás de la fórmula de binomio cuadrado? Que decía que A más B al cuadrado es el primer término al cuadrado, más 2 por el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Bueno, fíjate que hay acá. El primer término al cuadrado, X. El segundo término al cuadrado, 1. Entonces, el doble del primero por el segundo, 2 por X por 1, es da 2X, que es este. O sea que en realidad toda esta expresión surge de hacer X más 1 elevado al cuadrado. Bueno, y ahora es más fácil resolver esta ecuación, ¿no? Recuerda que la función cuadrática tiene dos raíces, pero en este caso las dos raíces van a ser iguales, porque ¿qué valor de X hace que anula a esta expresión? Menos 1, menos 1 más 1 da 0, no te queda otra. Bueno, quiere decir que las dos raíces, que es la intersección con el eje horizontal de las X, ambas están en menos 1. El conjunto de ceros es menos 1. O si vos querés, como punto del plano, la intersección con el eje X es menos 1 para las X y, por supuesto, ¿cuánto para la Y? 0, obviamente, porque las raíces son los valores de X que hacen que la función valga 0. Bueno, dicho, lo voy a anotar acá. Esto es lo mismo que decir X más 1 al cuadrado. Es exactamente lo mismo. Gente linda, vamos a ver la intersección con el eje de la Y. Bueno, cada vez que una función intersecta al eje de la Y es porque X vale 0. Cuando la función corta al eje de la Y es porque al eje vertical es porque X vale 0. Si X vale 0, lo podemos ver acá o acá, si X vale 0, este término 0, 2 por 0, 0, te queda 0 más 0 más 1, 1. Te queda lo mismo acá, si X vale 0, 0 más 1, 1. En 1, ahí tenemos la intersección con el eje de la Y. Y cuando X es 0, el valor de Y es 1. Vamos al vértice de la función. Bueno, cuando las dos raíces son iguales, ahí está el eje de simetría. ¿Viste? El eje de simetría es ese valor de X que contiene al vértice. Bueno, claro, se calcula. Igual, de todas maneras, lo estamos viendo acá porque esta expresión cuadrática está escrita en forma canónica. Si vos a este número le cambiaste signo, estás viendo el eje de simetría. Y su ordenada, 0. Bueno, con la forma canónica, ¿viste cómo es? Es así, ¿no? A por X menos el eje de simetría al cuadrado, más la ordenada del eje de simetría. Así es una función cuadrática en forma canónica. O sea, que si acá dice más 1, es porque el eje de simetría es menos 1. Claro, menos con menos más. Y B, la ordenada del vértice, es 0, como lo marca acá. Bueno, pero todas maneras lo vamos a calcular. El eje de simetría, que contiene al vértice, se calcula como menos B, dividido 2 por A. O sea, menos 2, ¿cuánto vale B? B vale 2. Dividido 2 por A, 2 por 1. A vale 1. Bueno, acá me queda... Menos B, este no sé qué puse el 2 ahí. Menos B, menos 2. Dividido 2 por A, bueno, 2 por 1, 2. Menos 2, dividido 2, menos 1, que es lo que yo también he anticipado. El eje de simetría está en menos 1. Y claro, si vos reemplazás menos 1 en la función, o sea, hallamos F de menos 1, vas a hallar la ordenada del eje de simetría. F de menos 1. Si vos colocás menos 1 acá, menos 1 más 1, 0, cuadrado 0, te da 0. Quiere decir esto que el vértice de nuestra función está en el punto. Menos 1 para las X y 0 para las Y. Claro, igual que en la intercesión con el eje de las X. Esto es común, es típico de cuando las dos funciones cuadráticas, la función cuadrática tiene las dos raíces iguales. En ese caso, el valor de la raíz coincide con el eje de simetría. Y la ordenada del eje de simetría, para completar el vértice de 0. Gente linda, estamos en condiciones de hacer la gráfica de la función. A ver, hagamos. Muy sencillito va a ser esto, ¿no? Porque la verdad que no hace falta mucho espamento para dibujar esto. Acá tengo el menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Bueno, fijate. Por menos 1 tenemos al eje de simetría lo tenemos en menos 1. Esta es la línea vertical que parte la gráfica a la mitad, al eje de simetría. Pero claro, este punto es un punto muy común de nuestra función. Es donde se corta el eje de las X, acá. Y al eje de las Y se lo corta en 0 de X y 1 de Y, acá. Como este es el eje de simetría, esta distancia de una unidad tiene que estar igual del otro lado, ¿ves? Acá. Por acá pasa también, ¿ves? Si de aquí a aquí hay una unidad, de aquí a aquí también tiene que haber una unidad. Es muy fácil de mostrarlo. Si X vale menos 2, menos 2 más 1 te da menos 1 al cuadrado 1, ¿ves? Bueno, y ahí ya podemos subir los puntos y obtener la gráfica de nuestra función. Acá vimos que el recorrido o imagen de la función va desde 0 inclusive hasta el más infinito. O sea, los valores que puede tomar Y son estos, ¿no? De 0 incluido hasta el infinito. Bueno, gente linda, espero haber sido claro, pero más que nada haberte sido útil. Y por supuesto que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.